Como parte de las actividades planificadas para el verano por la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de nuestra ciudad, está el impulso a mantener los eventos deportivos durante el verano, motivo por el que ya comenzaron los talleres que se realizan los lunes, miércoles y viernes a partir de las 18 horas. Iniciamos todos los talleres deportivos de verano que están abiertos a toda la comunidad. Muy agradecida de la oportunidad de poder llegar a toda la comunidad. Estamos ubicados en la Villa Iquina, en la Liga Iquina. Entonces ahí tenemos el taller de voleibol, de básquetbol y zumba. Si le interesa participar, el Complejo Deportivo de la Villa Iquina está ubicado en Avenida Central Sur 1655. De todas formas, la información también está disponible en el sitio web de la Corporación y para cualquiera de estas dos opciones, usted solo tiene que acercarse y ser parte de estos talleres que incluyen zumba strong, básquetbol y voleibol, dirigidos para toda la familia. Tenemos todas las opciones y cuál le agradezco más a la comunidad. Así que si quieres entrar, si eres de internet, puedes entrar a nuestra página web, a www.cormudebcalama.cl y registrarte en los talleres, ya puedes estar participando. Si no, puedes llamar acá a nuestra oficina 890-350, inscribirte vía telefónica o directamente lunes, miércoles y viernes a las 18 horas en la Liga Iquina. ¿Hay limitación de cupos o estamos abiertos a todos? Para nada, queremos llegar a la mayor cantidad de gente, vayan familia, mientras sus hijos están entrenando en voleibol, básquetbol o taekwondo, nosotros vamos a estar con las mamitas haciendo zumba y zumba strong. Estas actividades se realizarán por todo el verano 2019 y por supuesto son completamente gratuitas y tal como fue señalado, esperan reunir a toda la familia para la realización de actividades físicas guiadas por profesionales expertos.